Y sin importar lo que la gente hable, que por qué soy enamorado o que por qué te quiero tanto Dicen que yo soy un loco, nada más porque te quiero, que me hace falta sentido, que no vas a estar conmigo Que más va, que me critiquen, que hablen, que griten Es que por ti no he dispuesto a contar la arena del mar y bajar las estrellas del cielo Porque te quiero rabiar hasta más, no poder, no me importa sufrir, y si debo morir, pues me muero Pero se quita de ti, bendiciendo tu nombre, mi amor Porque te quiero Porque te quiero Dicen que estoy delirando Que seguro es mi fracaso Pero la fe no ha perdido Estarás entre mis brazos Que más va, que me critiquen, que hablen, que griten Es que por ti no he dispuesto a contar la arena del mar y bajar las estrellas del cielo Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Me voy a dar hasta más, no poder, no me importa sufrir, y si debo morir, pues me muero Pero se quita de ti, bendiciendo tu nombre, mi amor Porque te quiero Porque te quiero Oh 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 Gracias por ver el video.